Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues fíjense que en el área de la playa Miramar, ya ven que hemos platicado recientemente de esta famosa playa allá en Tampico, donde se ven estos objetos en el mar. Y aparte en la playa, pues mucha gente o de los vendedores ya tienen ahí extraterrestres y cosas ahí ya de venta, porque es el detalle básicamente que en esa playa se miran los extraterrestres y mar adentro está la famosa base extraterrestre que los protege. Bueno, pues fíjense que familias fueron sorprendidas en esta playa y en Tampico por extraterrestres que llegaron a saludar a los turistas a la playa Miramar. Y aunque no arribaron en ovnis, pues sí llegaron directo a este máximo destino turístico para saludar a los bañistas, a las personas que están en las playas. Se trata de un grupo de jóvenes disfrazados de alienígenas que dieron un paseo por la costa de Ciudad Madero y aprovecharon para contribuir con el medio ambiente recogiendo basura. Además de obsequiar un recuerdo a los visitantes. Ariadna Ponce, integrante de este grupo, mencionó que estas actividades forman parte de la promoción de un restaurante que estará abierto en próximas fechas en la zona norte de la ciudad. Y quisieron tomar la imagen de los extraterrestres para que la gente pueda relacionarnos. Así que también abrieron su tienda, su restaurante con cara extraterrestre. Comentaron que tuvieron una gran respuesta de los visitantes que se encontraban en la playa, ya que todos quisieron tomarse fotografías de recuerdo con ellos. Y finalmente detallaron que la mayoría de los turistas que acuden a la playa saben de las historias que se dan en esa región con los supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados. Y además de la creencia de que la zona conformada por Tampico, Ciudad Madero y Altamira, pues está protegida por una base extraterrestre que pues ha desviado todos los huracanes o ciclones o como usted quiera llamarlo que pudieran dirigirse hacia ellos. Entonces, por ahí subimos algunas imágenes de estos jóvenes disfrazados como extraterrestres, saludando a la gente, saludando a la gente ahí en las palapas, a los bañistas, a la gente que estaba en la playa, dentro del mar, cargando bebés también. Y bueno, ahí tiene unas máscaras que Gladys también tiene ahí en la tienda con extraterrestres. Así que este, pues imagínate andar con máscara de látex en una playa y con el calorón que hacen. Sí, así que pues ahí están las imágenes de estos muchachos saludando. Y bueno, esto parte también promocionando un restaurante que se va a abrir próximamente en esa zona con la temática del fenómeno OVNI. Muy bien. Así que ahí la llevan, ahí la llevan. Sí. Pues digo lo que hemos mencionado mucho de que aprovechen, ¿no? Que yo ya tengo también mi maniquí aquí en la tienda donde si están en Utah, que vengan, se tomen la foto en el escenario. Muy padre. Ah, bueno, pues ahí tiene Gladys también escenarios para que se tomen fotografías con los extraterrestres y este está la cueva también para que vean las piezas, algunas de las piezas de que hemos traído de México, de ojuelos con características extraterrestres. Así que pues échale un vistazo ahí a las imágenes para que este pues vean, ¿no? Estos muchachos disfrazados. Y te digo, es lo que hemos mencionado anteriormente de que hay lugares pues que tienen ciertas historias, ciertas leyendas y que es bueno que las exploten, ¿no? En un dado caso para que pues más gente llegue con la idea de ver ovnis o ver extraterrestres en este caso. Creo que los niños están más abiertos que los adultos. Sí, hay lugares, por ejemplo, Guanajuato con sus leyendas. Ya ves esta familia que tiene este museo de las leyendas de Guanajuato. La tía casa de tía Aura. Y aparte tienen la casa de la tía Aura. Entonces hay gente que le invierte, que ve precisamente que hay acción económica y turística en promocionar pues estas historias y leyendas alrededor de estos lugares. ¡Gracias!